Muy buenas, buenas con G Chicos y chicas, bienvenidos una vez más a Far Cry 4 Vamos a ver si escapamos de esta prisión Después del chascazo del episodio de ayer Que fue bastante... Odio, odio el episodio de ayer No hay nada más que añadir No hay más pretexto Siento mucho La primera media hora, sobre todo Bueno, si os acordáis, después de todo ese chascazo Que nos hemos llevado, pues aparecemos aquí Con Paganmin y con Yuma Cállate Y en teoría, pues dos segundos Escapamos de la cárcel, porque parece ser que la puerta está abierta Después de que nos drogaran ahí A saco Así que nada, vamos a ver Prisión de Durkish No puede ser Ya lo es Se mete bajo tu piel Y deja huevos Esperando a que eclosionen Odio las arañas Lo ven todo Pero si fuera una Podría bajar Podría bajar Está Un poco Asicopatado este ¿No me parece? Digo yo A ver, una nota de algún preso Esta noche Y yo hemos entrado Encontrado una forma de descender por la ladera de la montaña Solo necesitamos un gancho y cuerda Para poder descolgarnos Desde un saliente Creo que estoy perdiendo el juicio Tenemos que irnos esta noche Desde que este lugar termine por devorarnos Esperaremos hasta la noche Ojalá podamos Sin que los demonios De las alas Los detecte Vale, estos dos What the fuck What the fuck La gente que excavó esta ciudad en la roca era fuerte Seguidores de calidad Fueron una gran civilización No la escoria patética que es tirada hoy en día Madre mía Madre mía Pero esto que es Compañeros Oh my god Ayúdame Que alguien me ayude Por favor No dejes que me lleve Te comerán mis ojos Si comerán mis ojos Una nota A ver que dice Devoradores de pájaros La puerta de la jaula no está cerrada Pero los serruc Raksasas te esperan El veneno de la araña es más potente Cuando está cerca No salgas de la jaula Pajarito Si es necesario Agáchate y no te dejes ver Pero no mires hacia abajo Algo va a pasar con las arañas ¿No? Parece ¿Y este qué hace? Ese es el de los cabezazos Ese es el de las venacas Ese es el de la nota Solo los idiotas Se fían de la luna Vaya observación Que nos ha hecho El compañero aquí Solo los idiotas Se fían de la luna Pues necesito lo que viene Un gancho Y una cuerda ¿Puedo subir aquí? Parece ser que no ¿Os imagináis que lo bubeo y me subo? Nos damos una vuelta por ahí Un gancho y una cuerda ¿Aquí habrá algo? No Pero hay un camino Pero hay un camino que es lo que importa Que es justamente detrás de esa puerta Hostia Son esos enemigos Tío Son los enemigos de Shambhala Como no da mal rollo Los cabronazos de estos Madre mía Aquí me engancha Esto al final me engancha Y ahora Lleva un cuchillo Con suerte podremos coger el cuchillo Vale, ahí parece que hay más a ellas Bueno, sí, ahí hay una ¿Me lo podré cargar? ¡No! No puedo cargármelo Yo pensaba que sí, tío Corre, pues Hostia, fuck Necesito a mi amigo el tigre Por favor Tigrecito, ven a ayudarme Tigrecito Por favor, ven a ayudarme Ven a mi rescate Este cabronazo No me acabo de seguir Del todo, ¿no? Parece que no Hasta aquí esto Hmm Una cuerda y un gancho, tío Lo que hay que hacer Para contar una cuerda y un gancho Tampoco Pero esto pertenecerá a Shambhala O no pertenece a Shambhala O cómo va el tema Eh, esto puede ser Un gancho No Eso no puede ser nada El enemigo, tío Y no Y está aquí, eh Está por aquí el cabronazo No, ¿qué vienes de aquí, tío? Acaba de ver el cabrón, tío Acaba de ver el cabrón, tío Es que encima no lo cogía No puedo atacar con esto Bueno, iremos a piñón Hostia Hay que salir ¿Qué? ¿Qué? Fua, menos mal que me puedo Echar ahí, tío Por tonto Claro, se caprichó el chochete Y pasa lo que pasa No hay otra Esta cueva es bastante profunda, eh Unas buenas, más modas naturales No se puede leer Hay algo aquí, ¿no? Yo necesito un cuchillo o algo Para cargarme de estos cabronazos Es que habrá más de uno encima Y a ver ahí Me va a pegar una paliza Que voy a flipar ¿Cómo consiguen dar el mal rollo este, eh? ¿Qué tal? Oh my god ¿Qué es esto? Una cuerda Perfecto Tenemos gancho y tenemos cuerda Oh fuck Me ha visto, me ha visto Corre Corre Es que encima no puedo correr Con el tío este Persiguiéndome, ¿sabes? Oh fuck Oh fuck Es que encima no veo nada, ¿sabes? Bastardos, tío Quiero hacer un capítulo Sí, puede ir, por favor Aquí a uno Engánzate No Arriba no Arriba no, tío Arriba no, tío Mientras él caía en la desesperación No No Y encima no me han Podido enganchar Me cago en todo, tío Tenimos que morir Tuvimos que morir No hay otra solución Así que Hay que Hay que palmarla Si no la palma AJ no sea contento Ah bueno Pensad que teníamos que volver hacia atrás, tío Vale, lo que vamos a hacer será Calcular un poquito más nuestra trayectoria Se supone que ha subido, bastardo Se supone que ha subido Venga, va La tercera va a la vencida Sí, como yo, ¿no? Me cago en todo Ahora vamos a hacerlo bien Mientras él caía en la desesperación Se vive auténtica vocación Ahí Ahora sí Cuando llegue a San Grilach Derrotaré a Raksasa Y entonces renaceré Igual que Kailag Renació Yo triunfaré en lo que veiga en fracaso Y construir una imponente Civilización Vale, entonces esta señorita Ah, mira Estos son los que intentaron bajar, ¿verdad? Esta señorita intentó Está intentando suplantar Lo que es Ah, lo que es Me cago en todo otra vez, tío O sea, ahora por demasiado ha saltado Me han hecho una Bueno, me han quitado sangre Para hacer una analítica Y es la vez Lo juro La vez Que más daño No puede ser Desde el principio No jodas, tío Me cago en todo, tío Pues es la vez que más daño me han hecho Y me cago en todo, ¿sabes? Ese polvito que hay ahí Es bastante asqueroso Mientras él caía en la desesperación Seguí de auténtica A ver Culpeate Culpeate bien Vale Arraxasha Arraxasha Está un poco zumbada también, ¿eh? ¿Esto? Vale Puede ser, tío Hostia, tío He intentado Lo he intentado He intentado salvar ahí la situación Pero Va a ser que no hemos podido hacerlo Me cago en todo Otra vez Bueno, pues Va a ser un poco pesado también Como el de ayer Parece ser No es cosa intencionada, ¿eh? Lo juro Lo rejuro ¿Dónde estoy? ¿Por qué no has bajado, tío? Señor Si existes Dame paciencia, por favor No encuentro el cargador De la cámara Y no puedo estar haciendo las miniaturas Porque, claro Necesito hacer las fotos Y además Si quiero hacer algún vídeo Tampoco voy a poder Que como sabéis Tengo en mi canal de vlogs Bueno, como sabéis Seguramente no muchos Tengo en mi canal de vlogs Que tengo pendiente Comenzarlo algún día Lo haré Pero Claro, para ello Primero necesito la cámara Lo que pasa es que no tengo Un buen fondo aquí en casa Entonces No sé No sé qué plano tomar Para que quede bien Como todas las paredes De mi casa Son así blancas Pues no queda muy bien No queda muy bien Luego el vídeo No sé Sí que hay mucha luz Hay más luz Es más buena Pero queda muy soso Porque no hay un buen fondo No Otra vez no Es que Es que Ni siquiera puedo evitarlo Porque es que Él mismo se cae Hacia ahí Vale Vale Perfecto No creo que pueda Volver a bajar De esta manera Nunca más No tengo mapa No sé Uff No Hijo de su madre Hijo de su madre Bastardazo ¿Está grabándose el micro? Sí Está grabando Uff Qué susto tío Está moribundo Tenemos un huevo de habilidades Por coger ¿No? Siete puntos tenemos Madre mía Vale Pues cogeremos esta Y esta Que son las únicas Que podemos coger De momento Hay que empezar A liberar Cositas ¿Eh? Libre dos puestos Sin ser detectado Toca dos campanas De la iluminación En sangre Y la necesitas Una más Compite en un encargo De carreras Eliminación Con cobertura Ojo por ojo Con el acceso Contreras Una cobertura Pulsa R3 Para deshacerte Sigilosamente De un enemigo Vale Hola amigos Sherpas ¿Qué pasa? Madre mía Madre mía Madre mía Yo sin arma ¿Sabes? No, no puede ser Tío No mueras Tío No mueras Por Dios Encima me sigo Los perros Chaval Punto de control Bueno, bueno Hemos llegado A un punto de control El correr Nos ha servido De algo Por lo menos Mira Súbete aquí Uf Aquí no llegan Los perros ¿Ves? ¿Ves? La rojo por el culo Y ahora tú Donde vas Tú y tu culo Parece que no hay nada Tengo armas Tengo armas aquí No, mierda, mierda Sube Súbete 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 No huerse Súbete aquí Súbete aquí Por favor Súbete aquí Súbete aquí No me fastidies Tío Pillamiento extremo No sé si he cogido granada Chupo Era demasiado Ya para el cuerpo Eso Y ya hemos sobrevivido Mucho, mucho, mucho Rato ahí Fua Pues no hay enemigos Si tengo que salir de ahí Habrá que hacerlo En sigilo Sigilo no Por Dios No Sigilo no ¿Qué es esto? Oh Ballesta, tío Vale Estamos tranquilitos En un sitio de paz Y tranquilidad Así que vamos a hacer Las cosas bien ¿Hacia dónde tengo que ir? A ver Hacia abajo, ¿no? Sí Hacia abajo Vale Vale Perfectísimo Vale Vamos a entrar aquí Pero Madre mía ¿Qué hay alguien? ¿Dónde está? No puede ser No puede ser Bueno, pues Subiremos aquí Y lo haremos todo desde aquí Qué remedio ¿No? Ven, ven, ven A por mí Ven Ven aquí, majo Mira, se subía por aquí Lo llego a ver antes Si hubiéramos sobrevivido antes Va a acabar conmigo Va a acabar conmigo Dice Que miedo que tengo Estoy tembladico Sí, pues como no te vayas a New York a buscarla La pregunta es ¿Cómo cojones has llegado tú aquí arriba? A ver Primero Tengo que ver dónde están Es que no los veo Ahí Es que ni los veo, tío No, no, no No puede ser Pero no los veo Uf, tío Uf, qué lejos, tío Tiro a la cabeza ¿250 puntos? Joder Esta, ¿no? Si con 250 puntos me... En la cabeza Pff, vaya a ver Pero me los cargo todos así, ¿sabes? Y rápido Vale Tiene que haber otro por aquí Hostia, hostia, hostia Si tiene una granada aquí ¿Qué pasa? ¿Le da a alguien? No Vale, va Avancemos ¿Qué hace, qué hace? Se me ha quedado un callado Se me ha quedado un callado, tío Se ha puesto a disparar como un loco No sé por qué Menos mal que... Que le he dado ahí un viaje al botón Y se ha puesto bien ¿Por qué corres tan poco? Supongo que será por la nieve, ¿no? Que corres tan poco Madre mía Qué locura, tío ¿Qué es eso? Es un fucking yeti Si no tengo el DLC Si es que es un yeti, ¿sí? Es un maldito yeti Yo pensé que solo salían en el DLC El nuevo que ha salido Ya sabéis que ahora se pueden cazar Directamente ¿Qué estará pasando ahora? La mitad La mitad La mitad, me han encontrado Vaya Ha despertado Enhorabuena, eres el hombre más suertudo que he conocido Te busqué una semana en territorio enemigo Menos mal que te encontramos antes de que te congelaras ¿Dónde estás, Abel? Haciendo lo que se le da mejor Sentarse en una sala oscura Y pedir a los dioses tu regreso sano y salvo Llevo tres días vigilándote Pero ya estás despierto Y pareces estar bien Tengo que irme Seguimos estando en guerra Muchas gracias A mitad Eh, quizá patillas más guapas Sabal tenía razón en una cosa Te necesitamos aquí Y me alegro de que estés conmigo Si Lo que pasa es que no sé que decisión es la correcta Quizá se me tenga que pasar otra vez al juego Y coger las decisiones a A la inversa O sea, acabar esta Siguiendo a ella Y otra Siguiendo a ella Misión completada Ha sido chunguilla también, eh No todo como la otra Pero, buah Más habilidades Así que no puedo coger habilidades Buah, hemos vendido ahí de todo, eh Venga, compremos Vamos a mirar Armas ¿Qué francotillador es el que tenemos? ¿Yo puedo más comprar este? Comparar Ese es el que tenemos, ¿no? Daño Tiene menos daño Pero tiene más precisión Y más movilidad Cadencia de fuego Me interesaría la cadencia de fuego Hostia, mira Es mejor que este, ¿no? El SVD Nada, empeora un poquito El MS-16, nada Y únicas ¿Hay alguna única que sea Francotillador? Armas únicas Vale, completando diferentes misiones Pues podríamos comprar estas Completa cuatro cargos De escolta armada Fua Mira, este tiene buena pinta, ¿eh? Lo que pasa es que tiene poca cadencia también No me interesa poca cadencia Quiero mucha cadencia Comparar con este Es que el que tengo es mejor Que ninguno de los que hay, tío Es increíble Nada, pues Tenemos que quedarnos con ese No hay otra ¿Dónde estoy? Vale, estoy en mi casa Ya que estamos aquí Y tenemos un poquito de dinero Vamos a mejorar la siguiente cosa Que no me acuerdo ¿Qué era? Sí, esto Jardines Ni lo he leído Yo creo que ese árbol Ya estaba antes Ah, vale Es que ahora Ahora está cuidado el árbol Es un árbol cuidado Y parece que ya está Vale Vamos a la siguiente A ver, Amita ¿Dónde estás? Hay una carta para mí Hay una carta para mí Allí Sign up Vale, vamos a sign up Y vamos a ver Lo que nos dice Esta misión Nos quedan Nos quedan 10 minutitos Así que podemos empezarla La empezamos directamente Pim pam, pim pam Jugando a ordenador Y jugando a la play A la vez Que es lo que a mí me gusta Es broma, es broma Ya estoy Ya estoy Ya estoy con vosotros Vale, perfecto Tenemos que ir con Amita Vale, a ver ¿Qué nos dice Amita? ¿Por qué no sales? ¿Dónde está? Está como arriba, ¿no? Sí ¿Y cómo hago yo por la suena ahí? Por aquí hay unas escaleras, parece Sí Ataulfo Venga No tenemos acceso por ahí Pero por ahí sí ¿Ves? Amita ¿Tienes algo para mí? Sí Hemos conseguido liberar a la gente del sur Pero el norte está aislado de nosotros a causa del puente del rey Ha llegado la hora de llamar a la puerta de Pagan y de liberar el norte Ahora El puente está protegido La puerta principal está hecha de hormigón antibombas Olvida el C4 o los explosivos convencionales Las defensas triturarán cualquier ataque frontal ¿Y qué deberíamos hacer? Tengo un plan Hay un comando Con un camión especial Lleva productos químicos Hazte con él Méteselo por el culo Y revienta la puerta Accederemos al norte Y estarás un paso más cerca de Yuma Bueno, así que vamos a por Yuma Ya no vamos a por Pagan La llave hacia el norte A ver, ¿dónde estás? Ve a la ubicación Hostia O sea, ¿cómo tenemos? ¿Dónde tenemos para ir volando, tío? Bueno, aprovecharemos para cazar de momento, ¿no? O cogemos un vehículo y vamos más rápido Tengo balas a saco Perfecto Vale, tengo todas las armas Pensaba que con la misión se había jodido todo Está como en el otro lado, ¿eh? Así que seguramente vayamos haciendo Vamos con esto Con esta chatarra Madre mía, si es que ni siquiera se mueve del sitio Vale, vamos con esto Así iremos un poquito más rápido Si veo algún animal por el medio Lo... Lo cazaré Se han ido Hostias Hostias, hostias, hostias Hostias, hostias Vale, pasemos a ellos por ahora No pasa nada Hemos matado tantos que Por dos o tres que nos dejemos No, no nos pasará nada Un camión Tengo que robar un camión ahora Madre mía Hostias, qué guapo Que me cargo al tío ese y ya me baja el karma Con lo que cuesta subir el malito karma Y me va a bajar ahí como tres años el karma Vale Haremos uso de nuestro sigilo De nuestro sigilo que no vale para nada Captura el camión de combustible ¿Cómo se supone que tengo que hacerlo? Si, yo qué tengo que hacer Esperar a que venga el camión No, es que no lo acabo de entender Llegará ahí enseguida Buena suerte Vale, se supone que es de este Sí, sí, sí Está llegando Está llegando Vamos a intentarlo así A ver qué pasa Vale, no le podemos disparar Porque si le disparamos No puede ser Supongo que lo podré reparar ¿Qué pasa? ¿Se han ido los demás? ¿Se han largado en serio? ¿Estoy yo en un helicóptero o soy yo que estoy flipando ya? No puedo repararlo a este Ah, sí, 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 sí puedo Vale, perfecto Es que como aún no he usado la varilla esta No tenía ni idea de cómo era Pero bien, bien Parece ser que lo hemos podido reparar ahí de lujo Vale Tengo que capturar el camión y llevarlo a Tengo el camión Vale Objetivo Sin conducción automática Musiquita aquí, eh, para Vale ¿Qué tengo que hacer ahora? Vea el puente, ¿no? Joder Disparándole al resto de combustible, tío Es que hay que estar zumbado de la cabeza Y esto ¿Y esto? Objetivo actual Vea el... No entiendo nada No entiendo absolutamente nada O sea, ¿tengo que ir aquí o tengo que ir al puente? O sea, ¿tengo que ir aquí o tengo que ir al puente? Vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Sabéis que vamos a hacerlo bien, lo que voy a hacer va a ser curar el camión, reparar directo, porque va a venir algún capullo y se va a explotar al lado nuestro y la tenemos clara. Cada cosa que descubres también te da 100 puntos, es que es una pasada. Así las chocamos ahí. Sin conducción automática, mejor. Seguro que cojo conducción automática y exploto. ¿Es por aquí o no es por aquí el tío? Es que encima no gira, ¿sabes? Vale. Eso de poder disparar mientras conducimos es la hostia, es la clave tío. ¿Qué es esto? Madre mía tío, no veo nada. ¡Ven, ven! ¿A solo era uno? Pues perfecto. Otro puente ahí. ¡Qué tiraco le he pegado ese! Me están disparando desde otro punto y no tengo ni idea desde donde puede ser. Esos los dejamos. ¡Qué quebronazos eh! Encima te lo ponen ahí. Eh, ese no lo he atropellado. Llega al sitio indicado, puente del rey. ¡Uf! He llegado, ¿no? Se supone. Me cago en tu padre, tío. He tenido que morir justo a las puertas. Increíble. Y seguro que ya estaba, ¿eh? Seguro que ya estaba la misión completada. Por dios. A ver... Madre mía, las nubes... ¿Llueve o no llueve, tío? No puede ser. Otra vez hasta aquí. Bueno, va. Lo intentaremos. Fuera, hombre. Fuera, hombre. Lo gira el cabronazo aquí, man. Toma. No. ¿Morirán o no morirán? Con la luz de esto. No. Si muero yo también ahí. Habrá que bajarse y cargarse a francotiradores. Con el francotirador. Es el que más peligro representa para nosotros. Alá. Vamos por culo. No. Vamos. 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 Hay que matar a ese francotirador, una vez muerto y ya esta, que haces, dando el saltimbank Bueno, ya que estoy aquí, esta bien agujereado, ah, es de esto, si no, o no es de esto, ah, esta aquí, madre mía Que chakra era ese Tio, no me dejas repararlo Bueno, pues no me dejas repararlo, parece que tiene que estar como más tocadito, ¿no? Me atropellando a cada vez ¡Destruy! Destruy el camión Hay un arma ahí dentro Vale Más fácil, ¿no? Parece Sí Otra Y ya estaba Asegura el complejo Vale, chicos y chicas, antes de asegurar el complejo lo voy a dejar aquí porque llevamos 45 o 46 minutos ya Ya sabéis que si os ha gustado este vídeo podéis compartirlo, comentarlo, suscribiros al canal si no lo estáis Dejar vuestro pulgar arriba y os espero como siempre en la próxima entrega de Far Cry 4 en Asegura el complejo Muchas gracias Pinta a todos Tampato Crazy Cante Tu Mant